La fuerza del mal intentará dominar al mundo entero Pero estos caballeros arriesgarán su propia vida para proteger a la humanidad Perdona, pero tengo que acabar contigo lo antes posible Prepárate para vivir épicos duelos ¡La furia del dragón! Y sé parte de la emocionante batalla por el universo Caballeros del Zodiaco Muy pronto por la tele La fuerza del mal intentará dominar al mundo entero Pero estos caballeros arriesgarán su propia vida para proteger a la humanidad Perdona, pero tengo que acabar contigo lo antes posible Prepárate para vivir épicos duelos ¡La furia del dragón! Y sé parte de la emocionante batalla por el universo Caballeros del Zodiaco Sábado y domingo, 15.30 horas ¡Por la tele!